No me gusta la palabra tolerancia, porque uno tolera unos tacones apretados, pero tolerar a alguien gay me parece el peor adjetivo. Hay que cuidar mucho lo que escuchan nuestros hijos de nosotros, pensando que en un futuro salir del closet no sea un infierno y sentarte y decirle a tu familia, ma, soy gay, tampoco sea una razón de miedo. Tenemos una gran obligación, que es formar y preparar a quienes nos escuchan. Me encantaría que en algunos años ni siquiera necesitáramos este foro, que la diversidad fuera una parte absolutamente natural. Muchas gracias. 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 Gracias.